Y otra vez mirando es queque, sonriendo es queque, de nuevo cheque, de nuevo aquel sonoro y el hasta después arrancó en ese, emergiendo creciendo eque, pensando es queque, de suelo empecé, estoy ya de piel, único si cien tienes lo que ves Hablando de te, 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 hablando de te Hablando de te, te escucho sintiendo de te, oliendo de te, apariciones, aclaraciones, tradiciones o cuestiones Urgándome quien, no imagina o miente, es, es, un cero más, el, el, mientras lunas den, mientras siguen piel, un nacimiento real y nación Recuerdas el balcón, cierta habitación, nubla da la razón, sombra y corazón, mil motivos, excusas, hasta temor, ardo, pasión, amor, dolor, noción, ración Por cada paso y paso estoy, un principio, una culminación, siendo unos tantos, tantos y un montón, entre palabras, nubes y ron Hablando de te, hablando de te, hablando de te, otra vez pensando en te, amando te, fugazmente, más consciente Homenaje a mi gente, son acciones de, comuniones en, uniéndome bien, recordándote, emociones, corazones, desmadre y oraciones Hablando de te, hablando de te, hablando de te Hablando de te, hablando de te Hablando de te, hablando de te, hablando de te 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 Hablándote, ablandote, 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 ablandote